En la jerga periodística y en la literatura nacional se lo conoce como Operación Masacre. 32 argentinos que enfrentaron el régimen militar en 1956 y fueron asesinados por las Fuerzas Armadas. Vamos a verlo. El 16 de septiembre de 1955, un golpe de Estado autoproclamado Revolución Libertadora terminó con el gobierno de Juan Domingo Perón. Sin libertades constitucionales y con la prohibición de nombrar al presidente de puesto, nueve meses después, un grupo de militares y civiles intentó restituir el sistema democrático. Fue el 9 de junio de 1956. Esa noche significó el comienzo de una serie de fusilamientos con los cuales el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas demostró su brutal autoridad. Al frente de ese levantamiento contra la dictadura de Aramburu y Rojas se encontraban dos generales peronistas, Raúl Tanco y Juan José Valle. Era la primera vez en la Argentina contemporánea que desde el Estado Nacional se mataba gente a mansalva, sin siquiera una sentencia previa, sino un juicio. Era el nacimiento del terrorismo de Estado. Es como la situación que se daría en un gallinero si se dejaran sueltas a la gallina con los zorros. Desaparece. La revolución del 9 de junio estaba montada sobre la base de la subversión de toda la estructura y la disciplina militar. Fue una revolución montada sobre la sublevación de los suboficiales contra los oficiales. Es decir, de alguna manera, la sovietización del ejército. La historia de estos fusilamientos fue contada por el periodista y escritor Rodolfo Walsh en un libro memorable, Operación Masacre. Como señaló Osvaldo Bayer. Operación Masacre es el prólogo de la tragedia que vendrá después. Aramburu y Rojas serán el prólogo de Videla y Macera. Rodolfo Walsh se convertirá de testigo en protagonista. Será asesinado a balazos como sus personajes de José León Suárez. Momentos hubo en que en la histórica plaza pudo contemplarse como un símbolo, única entre la metralla, el humo y la muerte, la blanca y augusta silueta de la pirámide de la libertad. Todo comenzó el 16 de junio de 1955, cuando aviones de la marina bombardearon Casa de Gobierno y Plaza de Mayo. El ataque dejó un saldo de más de 300 muertos y miles de heridos. El objetivo había sido derrocar al presidente Perón. Estas escenas dan una idea de lo que ocurrió en Plaza de Mayo el 16 de junio, en tanto el exmandatario y los jerarcas de su gobierno se hallaban en un escondrijo por todos ignorados y a resguardo de todo peligro. Un intento de liberación que costó lágrimas y sangre, dolor y muerte que pudieron ser evitados de no mediar el empecinamiento de un hombre que quiso subsistir a toda costa, a una costa de las vidas de sus compatriotas. Lo que en realidad quisieron hacer fue desalentar al pueblo preparando el golpe que tenían pensado dar. Bombardearon y ametrallaron una mansalva para sembrar terror entre la población. Una vez sofocado el levantamiento, Perón propuso una tregua política y convocó a la pacificación. Pero el clima de tensión continuó creciendo. Esto comienza el 16 de junio con el bombardeo, por supuesto. Vienen una serie de cosas que ocurren. Ya estaba en el aire, esto se veía venir. Yo le podría decir que el 10 de junio ya estábamos conspirando. Totalmente. El 10 de junio ya estábamos conspirando. Se imprimieron los primeros volantes para conspirar. Me acuerdo de uno famoso. La fotografía del almirante Roja cuando lo acompañó a Evita a Europa. Sumiso y obediente. Y el 16 de septiembre se produjo un nuevo levantamiento. Perón renunció tres días después. Se refugió en una cañonera paraguaya anclada en Puerto Nuevo. Mientras se hacía cargo del control del país, una junta militar encabezada por el general Eduardo Lonardi. Golpe militar de septiembre, donde Perón no va a hacer ninguna resistencia. Se creía que iba a llamar al ejército, iba a llamar a la CGT, iba a hacer una reunión en el balcón de la Plaza de Mayo, llamando al pueblo. No pasó nada de eso. Además, estos terroristas de la aviación de la Marina al bombardear la Plaza de Mayo creó un clima así, especie de terror. Es decir, por eso también se cree que la gente no salió, porque creyeron que con el golpe militar iba a haber otro bombardeo de la Plaza de Mayo. Bueno, cuestión de que podemos decir que va a repetir Perón lo mismo que Irigoyen. Va a abandonar la Casa de Gobierno. Irigoyen se fue a La Plata y renunció ante un teniente coronel. Perón va a buscar la embajada paraguaya, que dentro de todo era un dictador, Strezner era un dictador muy mal visto. Bueno, fue para muchos decepcionante que él justamente haya buscado esa embajada. Precedido por las tres máquinas, los Permitior que lo escoltaron en el viaje, poco después del mediodía llegó al Aeroparque de Buenos Aires, el General Lonardi. Digamos, como dato ilustrativo, el General Lonardi y su comitiva tardaron más de media hora en recorrer la distancia que lo separaba del lugar de llegada del avión al automóvil presidencial. Treinta minutos para recorrer menos de un centenar de metros. El lema de la llamada Revolución Libertadora fue, ni vencedores ni vencidos. Sin embargo, se disolvió el Congreso y se intervinieron las provincias. Perón debió continuar su exilio más lejos. Primero Venezuela, luego Panamá. Pero la suerte de Lonardi estaba echada. El General Pedro Eugenio Aramburu asumió el poder el 13 de noviembre de 1955. Lonardi era un hombre que estaba vinculado al nacionalismo católico y que uno de los proyectos del sector nacionalista católico era el de mantener la estructura totalitaria que existía en ese momento y apoyándose en el sistema sindicalista vertical que había montado, se había montado en la época de Perón, llamar inmediatamente a elecciones y tomar ellos el gobierno, a través de las elecciones. Era una posibilidad. Aramburu y su vicepresidente, el almirante Isaac Rojas, archivaron con rapidez el ni vencedores ni vencidos y desataron una brutal campaña contra todo lo que oliera a peronismo. Y este golpe militar, que parecía nacionalista católico con Lonardi, pero después a las pocas semanas va a ser volteado Lonardi por Aramburu y Rojas, y los dos tenían una línea muy, muy antiperonista, una línea muy liberal, digamos. Entonces se acaba el apoyo también que puede haber tenido la iglesia con respecto a Lonardi y va a quedar una dictadura muy, muy dura con respecto al peronismo. Va a empezar toda una campaña antiperonista. Nombres, marchas, escritos, símbolos, escudos, bandera. Todo aquello que se vinculara con Perón o el justicialismo fue prohibido, castigado, censurado o destruido. Desde el día que inició él tenía un objetivo muy claro, que era el de servir de tránsito de un régimen despótico a un régimen republicano y democrático. Con todas las dificultades que eso suponía. Porque tanto del sector vinculado al régimen de Perón como a los que lo habían combatido, estaban animados por pasiones muy profundas y muy enfrentadas. El 22 de marzo de 1956, Lonardi murió víctima de un derrame cerebral. En el funeral, algunos compañeros del militar nacionalista juraron venganza contra lo que llamaban la traición de Aramburu. Entre ellos estaba Juan José Valle, aunque hay versiones enfrentadas de la relación entre ambos generales. Juan José Valle, ideológicamente, estaba en las antípodas de mi padre. De manera tal de que trato no tenía ninguno. Habían sido compañeros del colegio, del colegio militar, pero no se frecuentaba con el general Valle. No sé si eran de promoción, pero eran amigos. Yo por las confidencias del destino que tenía, sabía que a veces iba a comer asado a la quinta de la madre de Valle allá en general Rodríguez, cerca de Luján. Y al mismo ritmo que las prohibiciones, crecía dentro del peronismo un fuerte movimiento de resistencia contra la dictadura y por el regreso de Perón. Y así como el general Perón se quedó esperando que esos generales vuelvan, también el pueblo se quedó esperando que muchos dirigentes hicieran cargo de la dirigencia y encabezaran las columnas del pueblo encabezando esa resistencia. Esto no sucedió. La mayor parte de los dirigentes se fueron y desconocieron las bases. Para mediados de 1956, el clima social y político era violento. La represión no lograba impedir la sucesión de huelgas obreras y atentados. En ese clima, los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, con el apoyo de un grupo de civiles, planearon alzarse contra la dictadura. El golpe militar del general Valle contra Arambur y Rojas, dentro de todo, tiene un sentido, porque se levantan contra una dictadura que no tenía ninguna base democrática, sino que habían volteado el gobierno elegido por el pueblo, que era Perón. Así que si bien la dictadura de Arambur no tenía justificativo legal de ninguna... tal vez en la de Valle sí, porque trataban de volver al gobierno constitucional. La fecha indicada fue el 9 de junio de 1956, y el estallido de la rebelión contempló diversos puntos del país y diversos actores. El comando funcionaba en una escuelita frente a la cancha de Racing. Y nosotros estábamos distribuidos dentro de la capital de acuerdo a las unidades donde debíamos actuar. A mí, por ejemplo, me tocaba actuar a Campalermo. En aquel entonces, el capitán Filipó se había tomado el regimiento de caballería de Santa Rosa La Pampa. Campo de Mayo fue otro de los focos de la rebelión. El coronel Ibaseta, el coronel Cortines, el capitán Caro, el capitán Cano, el teniente primero Videla y el teniente primero Noriega. Ellos fueron los que encabezaron la rebelión de la noche del 9 de junio, de la cual yo soy integrante al mando del coronel Ibaseta. La noche del 9 de junio, yo era el más joven, el más chico del grupo. Otros grupos que integraban la rebelión eran civiles, como los reunidos en una casa del barrio bonaerense de Florida, a los que alude Rodolfo Walsh en operación masacre. Hipólito Ligosa, en 4.519, era la casa de la esperanza en la zona norte. Acá se iban a reunir ese día, y de hecho así lo hicieron, el grupo que estaba esperando salir para tratar de recuperar la vigencia de la Constitución en el movimiento de General Valle. También hubo comandos mixtos, como el que intentó copar puntos estratégicos de la ciudad de La Plata. Mi papá era un civil. Él tuvo varias actividades. Mi papá en ese momento era comerciante. Y bueno, ellos pusieron todo para la causa. Ellos pusieron su dinero, todo lo que tenían para darle a la causa. Ayudaban a todos sin mirar a quién. Y bueno, ahí empezó a gestarse el movimiento del 9 de junio, porque en realidad entre ellos casi ni se conocían. ¿Por qué? Porque después no se iban a delatar entre sí. Cuando nos reúne el coronel Ibaseta, nos habla, nos dice cuál es la idea del movimiento. Y la idea del movimiento era restablecer la justicia social, la soberanía política y la independencia económica que había sido conculcada por los libertadores, por los asesinos, Aramburu y Rojas, traidores a la Constitución, a las leyes y al presidente de la nación. Ellos habían jurado y habían adulado. Las relaciones entre el presidente Aramburu y el vicepresidente Rojas no eran demasiado amistosas. Solo tenían en común su profundo antiperonismo. Mi padre nunca fue amigo de Rojas. El problema de los gobiernos militares es que, a diferencia de lo que sucede en un proceso democrático, donde la gente que tiene una afinidad ideológica se agrupa dentro de un partido político con el propósito de llegar al gobierno y establecer o implementar un plan de gobierno homogéneo y armónico, cuando se produce un golpe militar, lo que llegan son hombres con distintas idiosincrasias, con distintas pasiones, con distintos puntos de vista, distintas ideologías totalmente opuestas. Entonces, esta es la gran debilidad que tienen los gobiernos de fuerza o los gobiernos militares. Permanentemente hay que estar tratando de conciliar puntos de vista opuestos, porque, en el contrario, se produce una situación de confrontación y de anarquía. Y como antiperonistas, sabían que había que liquidar todo intento que buscara el regreso de Perón a la vida política del país. Informados de la rebelión que se preparaba, pusieron manos a la obra para desbaratarla. La noche del 9 de junio, evidentemente ya es público y ya está escrito muchas historias, el movimiento estaba entregado. Así que a partir de las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche, empezaron a detener gente en las unidades, especialmente acá en Palermo. Bueno, así que ya a las 9 de la noche, ya prácticamente las unidades, ya no quedaba gente, digamos, a las órdenes del teniente coronel Salina, por ejemplo, acá en Palermo, y el coronel Dirillé. Ya estaban todos detenidos. Cuando fui a la unidad y me dijeron, ya el jefe de guardia me dijo, no, ya están detenidos todos, andate, andate. Porque teníamos mucha gente adentro que respondía a nosotros. Fui donde funcionaba el comando local de acá de Palermo, para decirle al coronel Dirillé y al teniente de una salina que dieran marcha atrás porque acá ya no se podía hacer nada. A la red de espionaje montada por los servicios de inteligencia del gobierno de facto, se sumaron algunos errores de apreciación en la jefatura del grupo rebelde. Valle siempre que yo, que inmediatamente allá, al saber el pueblo que había un levantamiento a favor de Perón, inmediatamente el pueblo iba a salir a la calle y el pueblo iba a defender, a defender, iba a ganar las calles y la Plaza de Mayo, etc. Y no ocurrió nada de eso. Es decir, mal preparada, fracasó en todos sus aspectos, los servicios de informaciones del ejército estaban bastante informados de lo que iba a ser el golpe este. Perón ya sabía que estaba vendida la revolución, pero ellos igual salían porque tenían esa lealtad al general y sus ideales, prevalecieron sus ideales de la patria. De todos modos, el operativo fue puesto en marcha. Las instrucciones del general Valle, remitidas en una orden de batalla, contrastaban con las que iban a impartirse desde lo más alto de la dictadura en el poder. En ese lugar, que era en la calle Acevedo y Cabrera, funcionaba ese comando, una casa particular, un compañero, civil, le dieron la orden de batalla del general Valle, en la cual el general Valle decía evitar a toda costa todo derramamiento de sangre. Estaba el sargento Dante Costa, que fue fusilado acá precisamente al día siguiente, o dos días después, mejor dicho. Le dijo, vea que acá en la unidad hay gente que por más que le ponga una pistola, las tiene bien puestas y va a ir para adelante, lo mismo. Pégale un culatazo, pégale una trompada, pero no le tire un tiro. Pero la dictadura de Aramburu y Rojas ya tenía planificado cómo actuar frente a cualquier intento de libertad. La orden era reprimir. A ellos no les importaba si los que debían cumplirla eran oficiales del ejército o jóvenes conscriptos. Rodolfo Walsh se enteró del estallido rebelde en La Plata. Unos meses después, escribía en Operación Masacre, había soldados en las azoteas y en la cocina y en los dormitorios, pero principalmente en el baño. Y desde entonces he tomado aversión a las casas que están frente a un cuartel, un comando o a un departamento de policía. Tampoco olvido que pegado a la persiana oí morir a un conscripto en la calle. Y ese hombre no dijo viva la patria, sino que dijo no me dejen solo, hijos de puta. Bueno, termina el primer bloque de documenta y antes de irnos a la tanda te quiero contar un dato, un simple dato. Hace unos días antes de grabar este documental un equipo de periodistas y camarógrafos llegaron acá para ver en qué condiciones estaba la bóveda del general Valle. Y vos fíjate cómo estaba, prácticamente destruida. Ahora que se van a cumplir 50 años de su fusilamiento, el ejército se hizo cargo y reconstruyó la bóveda. Qué paradoja, ¿no? Primero lo asesinan en 1956, luego la historia oficial lo olvida y ahora que se van a cumplir 50 años el propio ejército reconstruye la bóveda y va a encabezar un acto aquí el próximo 9 de junio. ¿Alguien de verdad puede explicar la historia argentina? Vamos al corte, dale. Segundo bloque de documenta hoy estamos poniendo al aire un documental exclusivo que se llama Operación Masacre Los fusilados de la libertadora. Lo que vas a ver a continuación es una historia que nunca se vio en la televisión argentina. Lo que conocemos gracias al trabajo de Rodolfo Walsh es lo que sucedió en 1956 cuando la policía de la provincia de Buenos Aires asesina a un grupo de militantes peronistas que pretendían levantarse contra la dictadura de Aramburu y el almirante Rojas. Este grupo de militantes peronistas fue asesinado en los basurales de José León Suárez. Lo que vas a ver a continuación insisto es el relato de los familiares de las víctimas de ese levantamiento y también vas a escuchar el testimonio de un militar que se salvó de haber sido fusilado por la propia libertadora. Es decir sobre el relato Rodolfo Walsh una nueva vuelta de tuerca para terminar de conocer esta tragedia que aún marca a todos los argentinos. Vamos a verla. Dijo en Rosario el presidente provisional nuestra obra no tiende solamente a la normalidad presente sino a la futura con gobiernos constitucionales nacidos de la libre y pura expresión democrática del pueblo. Y agregó no teman los temerosos la libertad ha ganado la partida. El golpe de estado de septiembre de 1955 derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y marcó el comienzo de una proscripción que se extendería por casi dos décadas. Pero también señaló el inicio de una resistencia que entregó miles de vidas por el regreso del líder del justicialismo. El 9 de junio de 1956 la dictadura de Aramburu y Rojas llevaría a cabo una operación monstruosa para acabar con un foco rebelde. Operación Masacre. Estalla un movimiento subversivo con ramificaciones en distintos puntos del país. La escuela industrial de Avellaneda iba a servir como comando de operaciones del grupo liderado por el general Juan José Valle. Seis hombres eran los encargados de montar un transmisor para que el jefe rebelde emitiera el comunicado revolucionario. Hace 50 años fue uno de los objetivos del alzamiento del 9 de junio el objetivo primario era donde tenía que venir un grupo de gente entre ellos mi padre a entrar al colegio ese sábado 9 de junio alrededor de las 8 de la noche para tratar de colocar un equipo de transmisión para conectarlo y desde ahí transmitir la proclama de general Valle. Bueno, aparentemente alrededor de las 8 de la noche un grupo de gente que estaba ligada al movimiento 9 de junio al mando del teniente coronel Irigoyen mi padre el capitán Costales y un grupo de civiles los dos hermanos Ross Albedro y Lugo y otro grupo más de civiles aparentemente entraron al colegio estaban tratando de hacer todas estas conexiones para colocar el equipo de radio para transmitir la proclama Hasta la casa de la calle Hipólito Irigoyen 4519 llegó un grupo de hombres cerca de las 22 del 9 de junio de 1956 La excusa para reunirse era la pelea de boxeo que esa misma noche disputarían el argentino Lauce y el chileno Loaiza pero esperaban otra cosa era un grupo que estaba integrado en ese momento por 12 personas aquí vivía Juan Torles que le había cedido el lugar en el pasillo de esta casa que hoy está modificada era daban la puerta de todos de los tres departamentos que había y en el pasillo del fondo y en la casa del fondo en el departamento del final que hoy se mantiene tal cual su puerta y su casa ahí estaban todos juntos esperando escuchar la proclama revolucionaria y la marcha de San Lorenzo esto nunca pudo pasar porque antes llegó Desiderio Fernández Suárez jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires que de una patada rompe la puerta y al grito de donde está tanco empieza a repartir culatazos El 9 de junio hubo 40 personas al mando del coronel Ricardo Ibaseta preparadas para tomar las instalaciones de Campo de Mayo en el levantamiento del general Valle Bueno, pero yo lo conozco al coronel Ibaseta esa noche del 9 de junio más o menos a las 23.15 23.30 más o menos aproximadamente que fue cuando entraron a los servicios del comando de la primera división blindada que se llamaba así esa unidad que hoy no existe más Un grupo de militares y civiles al mando del teniente coronel Oscar Cogorno debía tomar el regimiento 7 de infantería en la ciudad de La Plata Adentro de la unidad 350 militares celebraban una fiesta Los hombres de Cogorno no superaban los 100 Entre ellos estaba el subteniente de reserva Alberto Abadier Y el 9 de junio en la casa de Citibel que vivíamos nosotros mi papá esa noche nos fue a buscar a mi mamá y a mis tres hermanos somos cuatro en total y nos llevó a la casa de 932 que era de los hermanos Pérez esa casa estaba vacía cuando llegamos nosotros y bueno al rato llegaron Cogorno y mi papá ya mi papá vestido con bridge y botas de militar mientras tanto en Avellaneda el teniente coronel José Yrigoyen comandó el grupo el capitán Jorge Costales estuvo a cargo de la inteligencia sin embargo hubo un error no lograron conectar el transmisor y otro peor aún los rodeó la policía de la provincia de Buenos Aires estaban tratando de hacer todas estas conexiones para colocar el equipo de radio para transmitir la proclama y fueron detenidos dentro del colegio en la casa de Florida quedaron algunos efectivos mientras los detenidos fueron subidos a un colectivo que los trasladaría a la regional San Martín el jefe de policía estaba exultante por el resultado de su trabajo cuando los empieza a sacar hacia el colectivo para trasladarlos ahí reconoce a uno de ellos que era Gavino que estaba prontuariado por peronista y prófugo y le dice así que vos sos Gavino a vos te queríamos agarrar a ver cómo te haces el guapito ¿cómo te da más vos? Lizazo camina pa' adentro ¿y vos? bien con esa facha ibas a hacer la revolución no señor camina pa' adentro ¿encontró algo por ahí? a vos me parece que te conozco a ver los documentos así que vos sos Gavino y abriendo una tapa de gas que estaba en la pared le mete la mano y de una patada le cierra la tapa a los dedos y corta dos dedos y luego lo entra tirándolo de los pelos adentro del colectivo 19 aunque muchos de los oficiales del grupo que estaban en campo de mayo sabían que el gobierno estaba al tanto de su accionar siguieron adelante con el operativo el coronel Ibaseta nos dice cuando le decimos que estábamos dispuestos a acompañarlo a él que la la premisa principal era no disparar ningún ninguna de nuestras armas teníamos que hacer todo previendo previendo de no herir a nadie no molestar a nadie no matar a nadie eso era fundamental para el movimiento no podíamos hacer nada con las armas una vez que el grupo rebelde del regimiento 7 de la plata hubiera tomado el cuartel la orden era continuar con el copamiento de lugares clave de la ciudad en la plata los religiosos toman el regimiento número 7 luego de una dura lucha al llegar refuerzos el combate es cruento y la unidad es cañoneada y luego bombardeada obligando a los insurrectos a rendirse y bueno este después ellos se van y cuando vuelve mi papá para ver cómo estábamos nosotros ya había sido allanada esa casa y y se entabla un tiroteo donde mi papá solo se enfrenta con la policía es ahí donde lo hieren de tres balas en el hombro bueno mi papá cuando es herido en 932 él igual se va para seguir combatiendo viene al regimiento 7 está en Ringuelet en la terminal de ómnibus municipal de la plata se encuentra con su amigo Irigoyen donde él enseguida se pone a órdenes del movimiento también está Ramón Videla un obrero de la carne que muy patriota él él también se pone a disposición del movimiento porque quería todo lo relacionado con la patria y también él pobrecito es herido y porque quiere rescatar a Saneta que también está herido y no puede llegar porque en los nidos había nidos de ametralladoras en las azoteas donde ametrallaban a todo que se acercara los seis hombres que fracasaron en instalar el transmisor en Avellaneda fueron tomados prisioneros cuando son detenidos acá se los retienen por un tiempo y se decide llevarlos a la regional de Lanús donde estaba al mando de la regional de Lanús en ese instante estaba el subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires que era un capitán que estaba coordinado con el jefe de la policía que estaba en San Martín con las detenciones que habían sufrido la gente de la casa de Florida estaban detenidos en un cuarto de la regional todos contra la pared semioscuras y se escuchaban todas las conversaciones que estaban en el cuarto de al lado y llegan a escuchar dicho por gente que estaba detenida en ese momento en ese cuarto llegan a escuchar a la 032 cuando se proclama la ley marcial entre ellos se contaban que no podían utilizar una ley retroactiva que como los habían detenido el día anterior era factible que esta ley marcial empezase a correr a partir de ese momento en la casa de Florida cayó el grupo rememorado por Rodolfo Walsh en operación masacre Carlos Lizazo Rogelio Díaz los ferroviarios Nicolás Carranza y Francisco Gariboti el portuario Vicente Rodríguez el empleado de Siam Mario Brion el dueño de la casa Horacio Diquiano y su amigo de apellido Junta Juan Carlos Libraga y Norberto Gavino el inquilino del departamento del fondo Juan Carlos Torres logró escapar media hora más tarde fueron apresados en la misma casa Julio Troxler y Reinaldo Benavides no estaban escuchando una pelea y jugando las cartas simplemente como buenos vecinos si tuviéramos la oportunidad de entrar a ese departamento en el cual vimos el pasillo y el lugar ese departamento hoy se conserva exactamente igual nos daríamos cuenta que tiene un living de dos metros por dos metros y una habitación principal de tres metros por tres metros y allí había doce personas sentadas era imposible que se juntaran en un lugar tan pequeño simplemente para jugar a las cartas y escuchar una pelea en campo de mayo todo funcionó como estaba previsto para el grupo del coronel Ibaseta pero el refuerzo no llegó a apoyarlos pero el grupo Berasai no llegó nunca entonces empezaron a deliberar el comando nuestro que era el coronel Cortina el coronel Ibaseta y los suboficiales que lo lo acompañaban y vieron que esto no andaba entonces ya empezamos todos a pensar que algo pasaba y realmente pasaba algo cerca de las tres de la mañana aparecen unos parlamentarios con bandera blanca y nos intiman la rendición entre ellos venía el coronel Laprida y dos jefes más donde nos intimaban la rendición también estábamos rodeados prácticamente y nosotros estábamos ya sin saber qué hacer ya había fracasado todo fracasado el intento de copamiento del regimiento 7 de la plata con muchos heridos entre ellos el grupo rebelde decide escapar él está acá en el regimiento 7 y se bueno se le dice a Cogorno con Jorge Dor con el su oficial de Elford Díaz que se tienen que ir entonces mi papá ofrece que en general Rodríguez hay una estancia de los Fondevila que allá los iban a cobijar bueno ellos toman varios caminos para salir de la plata mi papá era el chofer del auto se fue con Cogorno en el auto hicieron varios caminos de tierra tomaron hasta llegar a ranchos donde un tal Alfredo y Chepare delator y traidor los vio como estaban vestidos y heridos y los delata los traiciona y los vende Consciente de su responsabilidad histórica las fuerzas armadas de la patria ganan la batalla de la libertad Aproximadamente a las 5 o 5 y media de la mañana después de muchos cabildeos y muchas vueltas Rodríguez Moreno el jefe de la General San Martín que había recibido la orden de fusilar a esos 12 tal como dijo Deciderio Fernández Suárez por teléfono a esos 12 de San Martín que los fusilen se dirige hacia un oscuro hacia esta diagonal que sale en la ruta 8 al Liceo General San Martín en el Liceo General San Martín es el primer lugar donde él va y le dicen que no le permiten la entrada porque no saben de qué se trata ni están autorizados a permitir ningún fusilamiento entonces sin saber lo que hacer vuelve a la Regional de San Martín se comunica con Deciderio Fernández Suárez y Deciderio Fernández Suárez le dice no me importa donde ya lo saca y lo fusila mientras tanto en la Regional Lanús reciben la misma orden se hizo pasar de a uno por jerarquía el primero que mata es a José Albino y Rigoyen se lo mata a Rigoyen después se lo mata a mi padre y después matan al resto de los civiles mi padre se negó a que le venden los ojos y los enfrentó de frente abriéndose la camisa para ejecutar la orden del disparo en la unidad regional de Lanús el 10 de junio son fusilados el teniente coronel José Albino y Rigoyen el capitán Jorge Costales y los civiles Dante Hipólito Lugo Osvaldo Albedro y los hermanos Clemente y Norberto Ross quedó detenido Aldo Joffre que será asesinado el 28 aunque se haya simulado un suicidio por ahorcamiento yo creo que si no se hubiera fusilado la Argentina hubiera ido a la guerra civil este es mi punto de vista porque con los fusilamientos se restablece la disciplina y se unifican las fuerzas armadas las guerras civiles se producen cuando las fuerzas armadas se dividen en un oscuro basural de José León Suárez se desató la masacre esa masacre que con tanta precisión narró Rodolfo Walsh pocos meses después de ocurridos los hechos este lugar era un lugar oscuro un basural había alambrados había ganado había yeguas que pisaban el barro para una fábrica de ladrillos pero mayormente un basural unos eucaliptus coloraban el paisaje era una noche absolutamente fría congelante de invierno en junio del 56 la única luz era la luz del vehículo que transportaban los detenidos lo hacen parar enfocan el basural enfocan los autos y que bajen de a 5 es la orden cuando bajan los primeros 5 tomados de la mano les dice caminen codo con codo hacia adelante y ahí se dan cuenta que los van a matar trockler intenta salvar a carlitos lisazo lo toma de la mano y salta del vehículo hacia el otro costado donde estaban bajando todos trockler logra escapar pero carlitos lisazo le caen 4 policías de la provincia de buenos aires lo tiran contra el piso y ahí mismo le forman un pelotón delante y lo fusilan a todo el resto empiezan a correr empiezan a escapar eran 12 quedaban 11 carlitos es muerto trockler escapa los otros 10 comienzan a huir por el basural empiezan a ametrallar empiezan los tiros muchos consiguen quedar fuera de ese haz de luz que enfocaba el auto y no pararon nunca más de correr otros se tiraron al suelo haciéndose los muertos así logró salvar la vida yunta así logró salvar la vida dichiano que se quedaron tirados en el piso haciéndose los muertos Libraga que es quien da finalmente el puntapié inicial para el libro de Walsh de operación masacre que le cuenta lo que había sucedido en este basural y que es además uno de los que no sabía lo que estaba pasando en esa casa que era tirado en el piso haciéndose el muerto pero boca arriba cuando se van acercando uno a uno y los van enfocando con un buscahuellas para tirarles el tiro de gracia Libraga parpadea porque la luz lo hace parpadear a pesar de tener los ojos cerrados ahí se dan cuenta que está vivo le tiran un tiro de gracia que le pegan el brazo se dan cuenta que no le pegaron en la cabeza vuelven a tirarle otro tiro de gracia que le pegan el piso y finalmente un tercero le atraviesa la cara destrozándole el paladar y el maxilar y queda desmayado y lo dan por muerto en los basurales de José León Suárez fueron fusilados el 10 de junio de 1956 Carlos Lizazo Nicolás Carranza Francisco Garibotti Vicente Rodríguez y Mario Brion entre 1971 y 1972 el director Jorge Cedrón filmó la historia de los fusilamientos de José León Suárez con el libro de Walsh como guión de los hechos Víctor Laplaz desarrolló el papel del joven Carlitos Lizazo Así nos matan ¡Fuego! La película fue hecha así fue hecha a los ponchazos de noche este usábamos los uniformes de la policía este esas cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes que logramos tener los uniformes de la policía y llevarlos a la noche de la filmación y devolverlos a la mañana Dos sitios más intentaron tomarse para la revolución fueron la escuela de mecánica del ejército donde hoy funciona el hospital Garrahan y la sede del automóvil Club Argentino ubicado en Avenida del Libertador En ambos lugares aguardó la policía detuvo a los rebeldes y cumplió la orden de fusilar La mañana del 11 de junio fusilan a Cogorno en el departamento de policía de La Plata Abadie es sacado del hospital al día siguiente y también enfrenta al pelotón de fusilamiento Y bueno él determina el fusilamiento da la orden de fuego y mi papá una de las le ofrece el banquillo y la venda para ser fusilado y mi papá no quiere lo dejan esposado y una de las balas le rompen las esposas y él muere sin las esposas con los brazos abiertos como creo que tantas veces lo debe haber hecho en la Plaza de Mayo por el General Perón y muere por Perón Para los oficiales y suboficiales de Campo de Mayo hubo un consejo de guerra Si bien se absolvió a los detenidos desde el Poder Ejecutivo llegó la orden de fusilar a los rebeldes Llegan los coroneles Ibasetti y Cortines se despiden nos felicitan por la misión que habíamos cumplido con total responsabilidad capacidad e inteligencia y con la orden de no disparar ningún tiro habíamos llegado hasta ahí cumpliendo la orden como se había emitido bueno se despiden nos abrazaron a todos nos saludaron nos agradecieron y bueno y ellos se fueron detenidos El 11 de junio de 1956 en Campo de Mayo se fusiló a los coroneles Eduardo Cortines y Ricardo Ibaseta a los capitanes Néstor Cano y Eloy Caro y a los tenientes primeros Jorge Noriega y Néstor Videla bueno este lugar es el homenaje a los fusilados el día 11 de junio de 1956 en 1956 en las avenidas Las Heras y Salguero en la actualidad se encuentra el parque Las Heras en 1956 en ese mismo terreno se alzaba la penitenciaría nacional allí fueron conducidos los jefes del grupo rebelde que intentaron copar los regimientos uno y dos de Palermo aquí funcionaba la penitenciaría nacional Las Heras que abarcaba todas estas manzanas que ocupa hoy actualmente el parque el muro el muro exterior tipo fortín de varios metros de alto y adentro estaban las instalaciones propias de una cárcel los pabellones con los detenidos y acá habría fácilmente una población penal de cerca de mil personas o algo más con el movimiento rebelde diezmado el general Valle se refugió en la casa de un amigo y decidió rendirse para terminar con el baño de sangre de la dictadura así se lo hizo saber a Isaac Rojas el vicepresidente le garantizó que su vida estaba asegurada y que las sentencias de muerte serían conmutadas Valle se entregó confiado a la madrugada del día 11 alrededor de las 14 horas del mismo día 11 hubo un griterío en la cárcel como si fuera una cancha de fútbol un clamor era habían levantado la ley marcial históricamente sabemos que Valle estaba negociando desde la casa de un amigo en la calle creo que era Río Ambe Corrientes su entrega para evitar que continuaran los fusilamientos pero ya de hecho al haberse levantado la ley marcial se supone que no tenía que haber más fusilamientos pero las dictaduras no respetan los pactos Valle es sometido a juicio sumario y condenado a muerte unos minutos antes de cumplirse la sentencia le escribe una carta a Aramburu solo buscábamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos amordazados sin prensa sin partido político sin garantías constitucionales sin derecho obrero sin nada no defendemos la causa de ningún hombre ni de ningún partido es asombroso que ustedes los más beneficiados por el régimen de puesto y sus más fervorosos aduladores hagan gala ahora de una crueldad como no hay memoria nosotros defendemos al pueblo al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica en pugna con la verdadera libertad de la mayoría y un liberalismo rancio y laico en contra de las tradiciones de nuestro país adentro no nos enteramos nada no sentimos nada recién al promediar la mañana del 12 por esos códigos secretos que existen en todas las cárceles del mundo a través de sus empleados presos comunes prestadores de servicios particulares del penal se supo porque no se puede guardar un secreto de eso y fue otro griterío una desesperación a media mañana del día 12 nos enteramos que habían fusilado a Valle en este lugar precisamente fue el fusilamiento del día en la madrugada del 11 de junio de los oficiales Costa Puñete y Rojas y el día 12 el general Valle una dictadura que sojuzgó a todo el país una dictadura que inició el terrorismo de Estado Aramburu Rojas una dictadura que impartía órdenes y esas órdenes tenían que ver con la muerte cuando se producen los fusilamientos mi padre estaba en Rosario se reunió la junta militar en Buenos Aires y la orden la decisión se tomó en la ciudad de Buenos Aires pero mi padre asumió la total responsabilidad por la decisión que se había tomado mientras el Estado de Rosario a veces cuando me preguntan ¿qué podemos hacer para recordar este aniversario de junio de 56? yo creo que podemos decir que lo más importante está hecho ya están insertados en la memoria popular los militantes no lo olvidan el pueblo no lo olvida puede ser que los dirigentes lo hayan olvidado puede ser que los militares lo hayan olvidado puede ser que los políticos lo hayan olvidado quizás los militares para no reconocer que habían fusilado a sus camaradas quizás los políticos porque les da vergüenza haber apoyado todas las dictaduras que sucedieron en este país estamos terminando esta nueva edición de documenta y como hacemos al finalizar cada programa creo que vale la pena presentar alguna conclusión en principio uno debería rescatar en el sistema democrático el papel de las fuerzas armadas uno debería pensar que las fuerzas armadas tienen que servir únicamente para defendernos de una agresión externa y de alguna forma eliminar para siempre esta doctrina que implicaba que ellos en definitiva los miembros de las fuerzas armadas terminaban apuntando los fusiles hacia adentro o fíjate lo que pasó en junio de 1956 por las fuerzas armadas y por las fuerzas de seguridad 32 argentinos que lo único que querían era recuperar la democracia terminaron siendo asesinados en los basurales de José León Suárez y en determinadas y precisas unidades del ejército por ejemplo Campo de Mayo me parece que esa es una primera conclusión y la segunda que tiene que ver con la historia de los últimos años ver como hasta qué punto un hecho trágico y dramático como los fusilamientos de 1956 terminan cerrando el círculo en 1970 porque Aramburu encabeza la dictadura en 1956 cuando se producen los fusilamientos y los montoneros se cobran esas muertes de 1956 en 1970 secuestrándolo Aramburu y finalmente asesinándolo en conclusión entonces uno debería decir que ni vencedores ni vencidos sino simplemente justicia chao hasta la semana que viene que viene y que viene Gracias por ver el video.